Muy bien mis amigos, estamos aquí dialogando con personajes importantes, desde luego aquí nos acompañan gente que estuvimos en el recibimiento a nuestro flamante presidente Danielito Novoa, la doctora Mercy Viñán desde Murcia, de la asociación Cóndor. Ecuador, por favor, sus palabras para los canales de Eco a Londres en el mundo entero, por favor. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista y muchas gracias también a todas las personas que se han acercado esta tarde a dar ese recibimiento y en la hora buena a nuestro flamante presidente, el señor Novoa Azim. Es para todos nosotros un orgullo tener una persona joven que se preocupa por las necesidades de los jóvenes, que se preocupa por la economía familiar, que se preocupa por cubrir las necesidades básicas de un pueblo que necesita trabajo, que necesita incrementar su economía. Y con eso, darnos una calidad de vida que repercutirá directamente en la estabilidad económica, social, emocional de nuestros hijos, de todos y cada uno de nuestros hijos. Eso es lo que me ha transmitido en sus palabras nuestro señor presidente Novoa. Qué interesante que nos pare bola, ¿no? Porque hay muchas asociaciones acá, lamentablemente digo que entre las asociaciones hay un poquito de egoísmo y separación. En vez de haber unión, yo lo que he visto en los pocos tiempos que llevo acá en España, retomando los proyectos acá en Madrid, que tal asociación por un lado, otra asociación y más bien ahí la separación. En lugar de unificarse, de hacerse uno solo como somos un equipo de Equalondres, nosotros trabajamos en bien de nuestra gente, de nuestros amigos ecuatorianos, nuestra familia. Entonces, la recomendación importante de que todas las asociaciones ahora tenemos la oportunidad con Daniel Novoa para trabajar en un solo equipo. Efectivamente, estamos cobijados bajo una sola bandera, bajo un solo lema, que es sacar a nuestro queridísimo Ecuador adelante. Y para eso estamos nosotros contribuyendo con ideas y con proyectos para hacer de Ecuador cada día un país próspero y libre, libre de la violencia. Eso es lo que intentamos nosotros hacer como colectivo. Y desde Murcia hemos aportado con nuestras ideas y nuestros proyectos para ayudar, si en algún momento podemos participar en ello. Muy bien. Un aplauso para la doctorita, muy amable. Muchas gracias, la doctorita Mercy Viñán, presidenta de la asociación Cóndor para Equalondres. Un saludo. Un saludo.